Muchas gracias, ministra portavoz. En el día de hoy, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Estatal de Investigación para sacar la principal convocatoria de proyectos de investigación de la ciencia española, convocatoria anual, y esto supone también el cumplimiento del plan de choque que el presidente presentó en julio de este año para la ciencia y la innovación. Y, bueno, pues da cumplimiento a la mayor parte de los puntos de ese plan de choque que incluía unos mil millones de financiación adicional para la ciencia y la innovación para la parte que corresponde a este año. Como todos los científicos de este país saben, esta es la convocatoria principal, tiene modalidades de ciencia básica y también de ciencia aplicada y abarca una amplia variedad prácticamente todos los temas de la ciencia que se hacen en este país. Financia a unos tres mil grupos de investigación que se reparten de forma mayoritaria en las universidades españolas, también los organismos públicos de investigación, los hospitales, los centros tecnológicos y otros agentes del sistema de ciencia e innovación de España. Aquí me gustaría aprovechar este momento para hacer un reconocimiento público de todos esos grupos a gran cantidad de ellos que están haciendo muchos esfuerzos para generar conocimiento en torno a la pandemia y para ayudarnos a luchar contra ella. Se han producido importantes avances en los grupos españoles en el diagnóstico y manejo clínico de los pacientes, por ejemplo, para identificar factores genéticos de los pacientes que nos puedan ayudar a saber de antemano quién pueda tener mayor susceptibilidad o quién pudiera tener mayor propensión de tener una enfermedad más grave. Conocer las secuencias genéticas del virus es muy importante desde el punto de vista epidemiológico, saber cómo es la evolución de la pandemia, tanto en el espacio como en el tiempo, y también identificar posibles mutaciones que pudieran tener incluso valor para la clínica posterior. Conocer mucho mejor también la respuesta inmunológica frente al virus, eso es una línea de investigación. Se ha conseguido desarrollar técnicas de diagnóstico rápido que son escalables industrialmente y algunas de ellas están ya comercializadas. Se ha conseguido estudiar características clínicas en pacientes especialmente vulnerables, por ejemplo, los que tenían enfermedades crónicas previas, inmunodeficiencias, que estaban recientes de trasplantes y uno muy especial, un estudio muy especial sobre el efecto de la enfermedad específico sobre las mujeres embarazadas. Se han hecho diseños de nuevos modelos matemáticos para predecir la evolución de la pandemia. Se han puesto en marcha sistemas de vigilancia para la identificación precoz del virus en aguas residuales. Se han analizado también las posibles secuelas sobre los propios enfermos tras la infección para conocer mejor los efectos que produce la enfermedad y así poder prestar la atención médica adecuada. Y, en general, se han hecho grandes esfuerzos, muy meritorios y todos susceptibles de publicación internacional. Menciona parte que ría dar a la importancia del Estudio Nacional de Seroprevalencia, también coordinado por los científicos españoles. Ahora mismo está comenzando la cuarta ronda del estudio. Es un ejemplo de la capacidad científica española y también de la capacidad del sistema de salud de España de coordinarse y de ponerse por delante de muchos países del mundo, o quizás de todos, en este tipo de estudios. También me gustaría hacer mención, por supuesto, como decía también la ministra portavoz, al asunto de las vacunas o a los estudios que tenemos científicos sobre las vacunas. Saben que tenemos una docena de proyectos españoles financiados por el ministerio con diferentes tecnologías de vacuna. Prácticamente tenemos cubiertas las más importantes de ellas. Como saben, a partir del mes de abril han estado ya terminando los desarrollos de vacunas españoles. En el mes de abril, digamos, la primera. Y, a partir de entonces, han estado haciendo todos los ensayos necesarios y la escalabilidad, o sea, el escalado industrial de todos estos productos. Creemos que, a partir del mes de enero de este año, probablemente empecemos a ver ensayos clínicos de estas vacunas también. Cierto es que hemos tenido ayer una noticia que nos reataba la ministra Pontavoz, muy, muy esperanzadora, sobre una de las vacunas comerciales que está comprando la Unión Europea para todos los países. Hemos visto también los números de vacunas que tenemos previsto que lleguen y eso nos da una gran esperanza porque, hasta ayer, el que se podía hacer una vacuna para el COVID-19 era realmente una esperanza. Pero, a partir de ayer, tenemos la certeza de que se puede hacer y que tendremos ese desarrollo muy pronto. Creemos que hay todavía muchas incertidumbres sobre las vacunas comerciales. No se sabe, por ejemplo, cuánto durará la inmunidad, por poner un ejemplo, y que creemos que merece mucho la pena seguir con las vacunas que estamos desarrollando en España porque tiene unas tecnologías diferentes y siempre existe la posibilidad de que podamos aportar al mundo algo diferente y algo que pudiera ser de mayor interés que las que se están desarrollando comercialmente en el mundo. También me gustaría destacar que no nos hemos limitado a la ciencia. Tenemos unos proyectos importantes de CEDETI que empezamos a evaluar desde marzo y, con estos proyectos, precisamente las industrias españolas han modificado factorías para poder fabricar vacuna humana que estaban dedicadas a vacunas veterinarias. Se han promocionado la creación de diagnósticos y la escalabilidad industrial de estos productos. También mascarillas, etc. Creo que tenemos que estar orgullosos del esfuerzo que ha hecho también la industria española para superar la pandemia. Es el momento, claramente, de apostar por la ciencia y el Gobierno lo ha entendido así. Como también decía la ministra portavoz, la propuesta de presupuestos que ahora mismo está sobre la mesa es lo que necesita España y, en concreto, propone un incremento del 60% de las inversiones directas en ciencia e innovación y, por lo tanto, esta es la senda que hay que seguir y esta es la senda que hay que mantener para el futuro y para el crecimiento de España. Y yo creo que simplemente teníamos dos asuntos. El otro es un informe que hemos presentado al Consejo de Ministros de las posibles utilizaciones por toda la Administración Pública del nuevo satélite Ingenio que está ahora mismo en la Guayana francesa dispuesto para ser lanzado el lunes que viene y que es la primera vez que el Gobierno de España tiene un satélite de observación óptica a titularidad del Gobierno y, por ese motivo, se incrementan las posibilidades de hacer estudios sobre el territorio, sobre el medioambiente, la agricultura y muchas otras utilizaciones y, por eso, hemos hecho la presentación a los ministros para que sepan que van a tener esa herramienta a partir de ahora. Y, pues, nada más. Muchísimas gracias. Gracias.